¿Por qué? ¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas No te importa que me quede en casa sola No te importa ¿Por qué? ¿Por qué? Y no me llevas al partido alguna vez Quizás, quizás Tú me mientes al decir que vas al fútbol Y es seguro que lo empleas como excusa Es seguro Quizás, quizás Yo me enteré alguna vez de la verdad Te seguiré, comprobaré Si con otra vas no me engañarás Contigo iré y si no estás Y tú verás Con mamá, 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 mamá volveré ¿Por qué? ¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas No te importa que me quede en casa sola No te importa ¿Por qué? ¿Por qué? Y no me llevas al partido alguna vez Te seguiré Y comprobaré Y con otra más No me engañarás Contigo iré y si no estás Y tú verás Con mamá, 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 mamá volveré ¿Por qué? ¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas No te importa que me quede en casa sola No te importa ¿Por qué? ¿Por qué? Y no me llevas al partido alguna vez Y no me llevas al partido alguna vez No te importa una vez No te importa Gracias.